Muy buenas tardes a toda la comunidad. Para la Universidad Autónoma del Caribe es un verdadero privilegio darles la más cordial bienvenida al conversatorio Avanzando en la Defensa de los Derechos Humanos. En un mundo donde los derechos humanos siguen siendo vulnerados con frecuencia, la labor de las instituciones y organizaciones dedicadas a su defensa es más crucial que nunca. En este escenario, la Universidad Autónoma del Caribe y la Defensoría del Pueblo se unen para concentrar esfuerzos y crear estrategias innovadoras que permitan difundir y promover los programas en el ejercicio de los derechos humanos. Nuestros invitados abordarán en este espacio temas de gran relevancia para la sociedad actual, como lo son la promoción y defensa de los derechos humanos, el papel de las universidades en este ámbito y la creación de estrategias conjuntas para la difusión y el fomento de una cultura de respeto. En esta ocasión, por parte de la Defensoría del Pueblo, tenemos el honor de contar con la presencia del Dr. Miguel Linero, abogado, magíster en Derecho y defensor del Pueblo Regional del Departamento del Atlántico. La moderación de este conversatorio estará a cargo del rector de nuestra alma mater, el Dr. Jorge Senior Martínez, a quien invitamos inicialmente para dar unas palabras de bienvenida. Adelante, rector. Muy buenas tardes. En primer lugar, pues, agradecerle su presencia aquí. Estamos en una época en la cual desafortunadamente no contamos con nuestros estudiantes, así que tendremos que programar otras actividades en el curso del segundo semestre, pero es importante que con la Defensoría del Pueblo, aquí tenemos al Dr. Miguel Linero, desarrollamos este tipo de actividades que estuvimos planeando desde hace unos meses, cuando me visitó en la rectoría, y vimos la necesidad de que la Defensoría y la Universidad se integraran y convergieran en una serie de actividades de promoción de los derechos humanos, de educación, de sensibilización y de participación. Es decir, que no solamente seamos sujetos pasivos para escuchar o para tomar nota de lo que la Defensoría, por ejemplo, hace en otros espacios, sino también para poder desarrollar de parte nuestra esas actividades aquí en nuestro terreno, en nuestro espacio, o a través de nuestros medios y nuestras posibilidades de proyección en la sociedad barranquillera y de la región Caribe. Entonces, sin más preámbulos, no sé si hay otro punto o pasamos de una vez a la entrevista y el conversatorio. No, sin más preámbulos, damos inicio a este conversatorio por parte de nuestro rector, Jorge Senior. Entonces, ya presenté a nuestro invitado, que es el Dr. Miguel Linero, y como en días pasados tuvimos la oportunidad de plantearnos, bueno, vamos a hacer una serie de actividades, y esta es la primera de esas, en las cuales comencemos un proceso de articulación entre la Defensoría y la Universidad. Entonces, en primer lugar, Miguel, cuéntanos cuál es la actividad que hace la Defensoría en relación con los derechos humanos. Bueno, rector, muchísimas gracias por la acogida y pues a todos los aquí presentes, docentes, decanos, así es, ¿verdad? El conversatorio es con, bueno, hoy no con estudiantes, como usted muy bien lo decía, sino con el cuerpo, pues, de docentes y decanos, cosa que es muy importante. Y pues también que sepan que aquí estamos parte del equipo de la Defensoría Regional. Bueno, aquí están sentados en primera fila y aquí estamos. Milton nos está ayudando con esto. Yo no sé si primero pasamos... Oh, pero son nueve minutos. Ah, no, son tres minutos. Sí, vamos a pasar para ambientar. El video me parece importante. Y el que tienes ahí... Ah, ok. Bueno. A ver, rector, estuvimos... Fue el 19 de abril. Olvídate de los lentes bifocales. Y no gastes más tu dinero en dos pares de lentes. El 29. SmartZone son lentes ópticos... Bueno, mientras carga ahí... Bueno, sí, hagamos... Pasemos aquí entonces la... La Defensoría del Pueblo es la institución del Estado colombiano responsable de impulsar la efectividad de los derechos humanos para todos los colombianos dentro y fuera del país. Y recientemente ha lanzado su nuevo plan estratégico institucional para el periodo 2021-2024. ¿Cuáles son sus principios y valores? Uno. Primero es ciudadano. Porque el eje central de la labor de la Defensoría es la ciudadanía. Por ello, se enfocará en brindar soluciones ante eventualidades que afecten sus derechos y en particular a la población más vulnerable. Dos. Trabajo en equipo. Nos unen tus derechos. Se trabajará de manera integral la prevención, promoción, protección, defensa y divulgación de los derechos humanos con firmeza y contundencia. Y se suscribirán convenios que fomenten y fortalezcan la defensa y protección de los mismos. Los servidores públicos de la Defensoría del Pueblo de Colombia, con su conocimiento y compromiso, son los principales responsables de proteger a la ciudadanía y promover la defensa de los derechos humanos. ¿Y cuáles son sus líneas estratégicas? Uno. Los derechos humanos como instrumento de dignificación. Se desarrollarán programas pedagógicos de promoción y divulgación de los derechos humanos y se impulsará la transformación tecnológica y la innovación de procesos con el fin de disminuir la inequidad y la conflictividad. Dos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, la Agenda Global de los Derechos Humanos. Se promoverá la divulgación e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el país para fomentar la protección del medio ambiente. Y se impulsará la cultura del respeto de género y de lucha contra la pobreza. Tres. Convivencia pacífica. La consolidación de los derechos humanos. Se incidirán en las políticas públicas orientadas a la protección y defensa de los derechos humanos que garanticen una convivencia pacífica y brinden el goce de una vida digna e incluyente para todos los colombianos. Para lograr estos objetivos y con el apoyo del PIB, ya está en marcha un proceso de fortalecimiento de la defensoría pública, la transformación tecnológica y la modernización institucional que nos permitirá defender los derechos humanos de manera más efectiva y proactiva. Contamos con todos ustedes. Defensoría del Pueblo de Colombia. Nos unen tus derechos. Bueno, este es un video, como ustedes ven, de lo que es nuestro plan estratégico, que empieza con la administración actual, cuando tomó posesión el defensor del pueblo, el doctor Carlos Camargo Asís. Y hoy en día, nuestro defensor del pueblo nacional es el doctor Julio Valante. Remembrando, pues desde el año 2021 a hoy, 2024, hemos encontrado que el plan estratégico se ha cumplido a cabalidad. Sin embargo, sin embargo, la defensa de los derechos humanos, pues es una tarea de todos los días, es una tarea que no ha de finalizar, que no ha de finalizar. Hay muchísimos retos, la sociedad avanza, las dinámicas continúan, la tecnología avanza y pues con ellos se vienen los diferentes retos en materia de derechos humanos y en materia de política pública. Y eso es parte, rector, de lo que hablamos en esa primer visita, en lo que ya hemos venido trabajando con la Universidad Autónoma, porque somos aliados estratégicos. Mi equipo no me dejará mentir. Yo creo que desde que empezó la Defensoría Regional, ¿verdad? Y la idea es, y por eso estamos tan contentos, de continuar ese trabajo y continuar aún muchísimo más fuerte. Por eso, lo que venimos a proponer en este conversatorio es que sea un conversatorio activo en donde puedan surgir ideas. Nosotros les vamos contando un poco a detalle cómo operamos en la Defensoría del Pueblo, cómo estamos conformados y cómo trabajamos aquí a nivel regional, con una serie de propuestas, pero sobre todo con unas propuestas para que construyamos esta alianza y este trabajo conjunto, pues de manera así, conjunta y articulada, y que de aquí salgan esos primeros compromisos de trabajo. Y mire qué tan importante, rector, ¿cuándo fue? Un mes y medio, más o menos, sí, el 29 de abril que estuvimos sentados. Y eso fue lo primero que dijimos, bueno, tenemos que sentarnos con cada una de las decanaturas para que ya quienes son los expertos y quienes manejan estas agendas ya nos puedan empezar a dar las ideas y pues nosotros hacer lo mismo. Entonces, es maravilloso que estemos en este escenario. Reiterarles, la Defensoría del Pueblo nace con la Constitución de 1991 y la Constitución le otorga a esta entidad, que es un ente de control independiente de los gobiernos independiente, le otorga la facultad y le impone además, pues, el deber y la labor de la defensa de los derechos humanos a través de la advertencia de si existe la vulneración de lo mismo. Y aquí me decía usted, rector, que tienen unos estudios muy avanzados en todo lo que tiene que ver con la prestación del servicio público de energía y el tema de las tarifas. Eso per se genera una vulneración de derechos humanos. Si hay unas altas tarifas en la energía, en el servicio de energía eléctrica, en el servicio domiciliario, si las personas no pueden pagar esta energía y sobre todo, sobre todo, en esos barrios tan vulnerables. Entonces, eso ahí de antemano ahí estuvimos hablando de que es muy importante que nos aliamos de cara a las incidencias que la universidad está haciendo desde el ámbito académico y de cara a las incidencias que la Defensoría del Pueblo hace como ente de control justamente en esa materia. Entonces, desde ya ir dejando, pues, esta idea, pues, que tiene que ir avanzando y que es una problemática del departamento. Y así, pues, ver cada una de las temáticas. Les decíamos que entonces que la Defensoría nace con la Constitución de 1991, es parte del Ministerio Público, el cual está conformado por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría como cabeza del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo como ente de derechos humanos y las personerías. Y aquí, muy importante, este aspecto misional en materia de advertencia, en materia de prevención, que también es muy importante. Y aquí vuelve y juega una labor relevante las universidades. Y es, pues, de lo que yo considero que puedo sentarme aquí a hablar en nombre de todos, y es que la educación, la educación es la respuesta. Y a través del conocimiento, a través del estudio, a través de educarnos, es que vamos a conocer nuestros derechos. Ojo, algo muy importante, vamos a conocer nuestros deberes y nuestros derechos. Y aquí, pues, algo también súper importante, los derechos humanos abarcan muchas temáticas, muchas temáticas. Pues, aquí, además a propósito, mencionando algo del equipo, el debido proceso, el derecho de las comunidades étnicas, el derecho de las víctimas del conflicto armado, el derecho de las, de todas las comunidades y de todos, digamos, los niños, niñas, adolescentes y los adultos mayores. Ojo, los derechos ahora en los ambientes digitales. Bueno, los del derecho a elegir y ser elegido. Así, hay mil millones de derechos que están consagrados, además, en la declaración de los derechos humanos. Y eso es algo que podemos trabajarle muy bien. Por aparte, y algo que le gusta muchísimo a los abogados, y aquí en la Facultad de Derecho, ¿no? Es jurisprudencia. Jurisprudencia. Algo que le gusta muchísimo a los juristas y a los estudiantes de derecho, los vemos muy interesados, es todo lo que tiene que ver con el litigio. Y es que la Defensoría del Pueblo también acoge todo lo que es la Defensoría Pública. Entonces, a los estudiantes les gusta muchísimo eso. Vienen muchísimos estudiantes de derecho a hacer su judicatura a la Defensoría del Pueblo. Y hemos tenido estudiantes de la Universidad Autónoma, en donde muchos de ellos se ubican en la Defensoría Pública, que un gran porcentaje es de Defensoría Penal. Entonces, ahí acompañan a los defensores públicos, acompañan a los coordinadores de Defensoría Pública. En esa defensa técnica que se le da a los usuarios de la Defensoría del Pueblo. Y no solamente en Defensoría Pública Penal, sino también en Defensoría Civil, Administrativa, Laboral. También aquí en el Atlántico tenemos un componente y un proceso muy interesante, que es el proceso de Justicia y Paz, ya que en el Departamento del Atlántico tenemos el Tribunal de Justicia y Paz. Y allí también tenemos un grupo de defensores públicos en esa materia, atendiendo a las víctimas de Justicia y Paz. Y ojo, también tenemos un equipo de defensores públicos especializados para la defensa técnica a los postulados en Justicia y Paz. De manera que podemos dividir en dos, por así decirlo, la Defensoría del Pueblo, todo este componente de defensa de derechos humanos, que atiende a los temas de prevención, de promoción y divulgación de derechos humanos y de advertencia si hay vulneración de la misma. Y también con eso ahí interponemos acciones constitucionales, como acciones populares, de tutela y demás, cuando encontremos que eso haya lugar. Y todo el tema que tiene que ver con la Defensoría Pública. Ahí les, pues digamos con esto pretendo dar un abrebocas a este conversatorio, rector y todos los aquí presentes, para que empecemos a votar ideas, a votar ideas. Ahorita les quiero mostrar, Milton, que les mostremos la página web, el campus virtual, con todos esos cursos que hacemos, cursos que son gratuitos, los diplomados que también hacemos de manera conjunta. Entonces, que desde ya, pues, no sé, empecemos a pensar, empecemos a pensar en las ideas de cómo llevarle la Defensoría del Pueblo, pues naturalmente al Departamento del Atlántico, a los usuarios, a las personas, pues, a todo el mundo. Pero sobre todo hacerlo a través de nuestros estudiantes y de las facultades. Es un poco, rector, para empezar este conversatorio. Ok, muy bien. Entonces, vayan pensando ustedes desde sus respectivos espacios, en cada una de las facultades de la universidad, ideas, proposiciones, cosas que podríamos hacer aquí en la universidad, sobre todo en el corto plazo, antes de que termine este 2024, que podamos hacer en consonancia con la Defensoría del Pueblo y en este propósito lo hable de promoción de los derechos humanos. Ahorita, decana de Arquitectura, Artes y Diseño, ahorita, por ejemplo, podríamos contarnos cómo fue la experiencia que se viene desarrollando con las pospenadas, mujeres que estuvieron privadas de la libertad y que desde esta semana, algo que jamás en su vida habían pensado, están cursando aquí en la Universidad Autónoma del Caribe, en consonancia con una fundación, están cursando una capacitación de tipo laboral técnico y eso les permitirá, pues, encauzar su vida de mejor manera. Entonces, esa es una de las tantas experiencias que nosotros podíamos hacer. ¿Qué podemos hacer, estimado Jaime, desde comunicación? ¿Qué podemos hacer desde la emisora? Podemos invitarlo a Hablemos de Derecho, por ejemplo. Ha estado invitado ya. Ah, bueno, ha estado invitado. Claro. Hablando de Derecho. Y puede volver a ser invitado. Total, por favor. Porque es una dinámica permanente. Y, por supuesto, en la Facultad de Jurisprudencia, pues, donde está Derecho y Ciencias Sociales, es apenas obvio. Además, ustedes saben que vamos a inaugurar una nueva maestría. Doctora Alcira, ¿cómo se llama la maestría? Gobernabilidad. ¿Y cuándo arranca? Innovación Democrática y Derechos Humanos. ¿Y cuándo arranca la maestría? Ahora, en este segundo periodo. Ah, ok. Es una maestría virtual de tres semestres, innovadora, hasta en el nombre, y que ha tenido gran acogida. Y si no se meten rápido, se van a quedar sin cupo. No, total. Entonces, ahí de arrancada, pedirle al rector que, si podemos... Mire, que la gente se emociona con la maestría, ya veo. Claro, tiene acogida. No, a ver, yo pensaría que el equipo de la Defensoría podría estar muy interesado en esta maestría. Entonces, si tenemos la posibilidad de que nos hagan una exposición, pues, no aquí, sino ya al equipo, que hagamos una convocatoria y mostrarles la maestría, a ver quién de ellos se interesa, quién de ellas se interesa. Creo que sería algo muy importante para nosotros y para ustedes eso de arrancada. Milton, ¿sabes qué quisiera mostrarles antes? Vamos a ver aquí en la página web, en la parte que sale, las direcciones nacionales y las delegadas. Quiero mostrarles, para efectos de estas ideas, cómo estamos divididos nosotros. Entonces, a ver, vamos a mostrar primero las direcciones nacionales. Echemos para atrás, yo no sé si se alcanza a ver, pero bueno, si no, se los leo. Tenemos unas oficinas que son el eje fundamental, la base de la Defensoría. Ahí nace. La Oficina de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos. Y bueno, aquí está Gloria, quien es nuestra coordinadora de esta oficina, que es justamente la que hace esta tarea. Promoción y divulgación de los derechos humanos en las diferentes comunidades y realmente a quién se le debe hacer. Y aquí, pues, el tema de los derechos humanos es para todo el mundo. La Oficina de Atención y Trámite de Quejas, que es a donde llegan los usuarios con cualquiera de sus quejas. Entonces, por ejemplo, ese usuario que tiene la queja por el mal servicio de energía, que tiene la queja porque ha sido amenazado, porque ha sido extorsionado, y así con todos los temas de derechos humanos, llega a la Defensoría y ahí se hace una acción administrativa para atender esa queja. A los estudiantes también les gusta mucho esta oficina, es muy diversa, y bueno, ahí se encuentra de todo. Y pues, digamos que ahí los estudiantes de Derecho también son eje fundamental, aprenden del ejercicio. La Defensoría Pública, que ya hablamos de ella, donde están todo ese cuerpo de defensores públicos, son casi 300 en el Atlántico en las diferentes materias. También, repito, les fascina, y ahí no solamente los abogados les gusta mucho, sino los psicólogos y las psicólogas. También les gusta muchísimo esta área. Y la Oficina de Recursos y Acciones Judiciales, que es liderada aquí por el doctor Milton Gómez, que es la que se dedica a impulsar esos recursos y acciones constitucionales cuando ello se encuentre que da lugar. Entonces, ahí tenemos una serie de acciones populares interpuestas, nuevas, algunas en evaluación, muchas también en seguimiento, y eso es muy importante en la incidencia en la política pública, porque a veces se queda uno corto con las acciones administrativas y le toca lastimosamente entrar a demandar. Y ahora pasemos, Milton, aquí al área de las delegadas, que es que el Defensor del Pueblo, y eso es de hace rato, en vista de la coyuntura, en vista de la necesidad en materia de derechos humanos, establece unas oficinas, por así decirlo, especializadas, que se dedican a un tema en específico, valga la redundancia, para hacer promoción y julgación de derechos humanos y para hacer toda esta actividad de advertencia y pues control ya específico. Entonces, mire, en estos momentos ya son muchas, pero esto sí nos ayudará ya a determinar y como a ver las temáticas en específico en materia de derechos humanos. Entonces, tenemos una delegada en materia de infancia, juventud y vejez. Entonces, todo lo que tiene que ver con niños, niñas, adolescentes y adulto mayor, saben que es una población vulnerable, son sujetos de especial protección y pues allí se tiene que hacer una labor tremenda, tremenda, tremenda. Y pues, hablando ya en materia de derechos humanos en el Atlántico, encontramos, por ejemplo, que esta población, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes, son utilizados. Entonces, ¿cómo hacemos para ejecutar la política pública para que los niños, y no solamente los niños, sino todos sus entornos, los profesores, y en eso nos hemos ido bastante a los colegios, Glorita, los padres de familia, los vecinos, en fin, sean protectores de estos niños, niñas y adolescentes que son utilizados y muchos de ellos llegan a ser reclutados por estos grupos al margen de la ley. Entonces, eso es súper importante. Y también de la mano de ellos, todo lo que es el apoyo a estos niños líderes o a estos jóvenes líderes, por ejemplo, en esos procesos de juventudes, que también son muy importantes en esta protección de los derechos humanos. Entonces, eso, bueno, lo podemos trabajar, lo podemos trabajar, yo sé, muy fuertemente en la universidad. La delegada de Asuntos Constitucionales y Legales, que va con respecto a todas estas acciones que se deben emitir. La delegada de Orientación y Asesoría de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, que es liderada aquí por la doctora Mary Cabeza. Y algo muy importante, la elección, el proceso de elección de la mesa departamental de víctimas del conflicto armado fue aquí, en la universidad. No fue de maravilla, hay una mesa que fue conformada por un periodo de cuatro años. Una mesa que hace una incidencia en la política pública directamente del departamento y es bien interesante y hoy está, y siempre ha sido muy bien liderada y el liderazgo de hoy es muy interesante por una joven que se llama Laura Borrero, que realmente es muy buena y tiene una incidencia también en la mesa, en el orden nacional. Y justamente aquí en este espacio, rector, estuvimos entregándole las credenciales y demás. Entonces, ya tenemos un espacio importantísimo y, bueno, aquí ya trabajamos con un equipo jurídico y con un equipo psicológico porque las víctimas del conflicto armado requieren de una atención muy importante y de un seguimiento. Aquí en el Atlántico somos receptores de víctimas del conflicto armado y sobre todo de víctimas de desplazamiento forzado, pero tenemos víctimas de todos lados. Entonces, se puede hacer de todo. Y yo pensaría que ustedes han recibido muchas víctimas del conflicto armado aquí para estudiar, ¿verdad? Yo creo que eso ustedes lo hacen todos los días. Pero entonces, seguir en esa intervención en la política pública. Incluso del exterior. Del exterior. Es posible que ahora en el segundo semestre entre un joven que viene de Gaza, desde el Medio Oriente, donde está viviendo una tragedia. Y el día que hicimos aquí el evento con el embajador de Palestina, estuvimos hablando con la familia. Una familia que fue acogida por la comunidad palestina de aquí de Barranquilla. Pero necesitan que el muchacho que ya estaba estudiando ingeniería allá en su pueblo, en Gaza, continúe estudiándolo aquí. Claro que tienen que aprender primero a hablar español. El castellano. No, pues buenísimo, rector, porque fíjese que... Y esto también es para mostrárselo a las comunidades. Nosotros estuvimos con la familia. Creo que es la misma familia. Es un señor con... Son tres niños, ¿no? Son tres hijos y la esposa. Los niños, dos de ellos están en el colegio y uno está en la universidad. Y él estaba buscando justamente poder pues ingresar a la universidad. Entonces, pues mira, aquí ya hay una respuesta en ese aspecto específico. Y el que está estudiando español en estos momentos para poder nivelar. No, pues, mejor dicho, buenísimo. ¿Qué seguimos? La delegada de prevención de riesgos y sistema de alertas tempranas es esa delegada que hace el análisis de contexto en materia de conflicto armado, bueno, en el país y aquí en lo propio en el departamento. Y esa delegada emite, pues a través de esa delegada se emiten unos documentos que son hechos por el defensor nacional, que son las alertas tempranas. Y ellas describen los escenarios de riesgo en cada uno de los territorios. En el departamento tenemos dos alertas tempranas vigentes. La 019 del 2022, que habla de todo el escenario de riesgo en la zona centro del departamento. Y la 022 de 2023, que habla de todo el escenario de riesgo en Barranquilla y su área metropolitana. Entonces, todas esas conductas que vemos de las bandas criminales, de todos esos grupos al margen de la ley, son descritas y advertidas previamente, muchas veces previamente, por la Defensoría del Pueblo y se hacen unas recomendaciones a las autoridades. Y las recomendaciones, palabras más, palabras menos, es que exista una intervención integral del Estado para que en materia de seguridad, por ejemplo, no solamente sea la fuerza pública interviniendo, sino que exista toda esa presencia integral con hospitales, con educación, con vías, con proyectos productivos y demás. Entonces, se le hacen esas recomendaciones a las entidades del Estado y aquí las universidades son, nuevamente son clave porque, pues primero, si aquí tienen estudios en materia de seguridad, eso ayuda muchísimo, la retroalimentación. Pero además, si a todas estas comunidades vulnerables se les puede llevar educación, que también se trata de esto, se pueden hacer intervenciones sociales, pues también se puede intervenir en materia de violencia y de seguridad. Rector, eso es un poco como de lo que trata esta oficina. Además, la educación es un derecho fundamental, ¿no? Y precisamente, escuchando la noticia hace un rato, parece que no se aprobó la Ley Estatutaria de Educación, que buscaba que la educación en sus distintos niveles se convirtiera en un derecho fundamental. Aunque lo es, de todas maneras, pero se ampliaría. Tocará en el segundo semestre que en la nueva legislatura vuelvan a proponer y se logre el consenso que esta vez no se logró. Claro, y bueno, ahí, pues de ahí viene todo ese seguimiento a lo que son las políticas públicas y bueno, saber que en esta materia de seguridad y de violencia también tenemos maneras de intervenir directamente a través de la universidad. Y a los estudiantes, repito, les fascina, les fascina, les fascina. Yo creo que fruto de esta reunión, el próximo semestre, entre otras, ¿cuándo empiezan las clases? Empezamos dentro de un mes y una semana, más o menos, entre cinco semanas. Ok. Aquí ha venido también la policía, antinarcóticos, etcétera. Hemos hablado con ellos y con ellos también hay planes de trabajo que tienen que ver con la actividad preventiva. Ok. La preventiva del consumo de drogas, preventiva del tema de violencia, violencia de género, una serie de situaciones que se pueden presentar también en el ámbito universitario o aquí en los alrededores, en el entorno, y que a través de las actividades, digamos, educativas que ellos hacen, se procura prevenirlas. Ok. Bueno, vamos a pasar aquí, bueno, la oficina de la delegada de víctimas, alertas tempranas, la delegada de derechos colectivos y de medio ambiente. También les fascina a los estudiantes y es bien importante todo lo que tiene que ver con los derechos medioambientales. Es súper importante. Yo creo que aquí podemos pensar a través de las facultades de ingeniería y demás cómo intervenir. Esa fue otra actividad que estuvimos haciendo, el tema de Ciudad Mallorquín, fue objeto aquí de un evento en el cual, a diferencia de lo que dice uno que fue profesor mío, Eduardo Lora, que escribió en El Espectador en estos días, el tema de Ciudad Mallorquín, la preocupación principal es el medio ambiente. Sí. No lo que él plantea ahí en su columna, que es un tema social. No, el problema principal ahí es el medio ambiente, el segundo problema es la movilidad. Entonces, Barranquilla está como en deuda frente al derecho que todos tenemos, por ejemplo, el número de metros cuadrados de zonas verdes. Entonces, son temas de urbanismo que nosotros podemos abordar desde el Observatorio de Renovación Urbana que tenemos precisamente en la Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño. Entonces, en ingeniería estamos trabajando el tema que tú mencionaste, la mesa técnica de energía, el tema de las tarifas. Y estamos planeando incluso para la propia universidad ser autogeneradores. Que de alguna manera con celdas fotovoltaicas podamos generar la energía que nosotros necesitamos. Pero también estamos trabajando hacia afuera para llevar ese tipo de soluciones también a otros ámbitos en Santa Marta o aquí mismo en el Atlántico. Entonces, la universidad es un campo donde se puede participar de mil maneras en todas las facultades con estos temas de derechos humanos y derechos ambientales. Por cierto, en estos días estaba leyendo, eso es un tema ya teórico, la contradicción entre los derechos ambientales que son colectivos, los derechos humanos a nivel individual, los derechos, por ejemplo, al desarrollo. O sea, hay países como en África donde la necesidad urgente es desarrollarse y sin embargo el mundo está viviendo las consecuencias ambientales de los países que ya se desarrollaron. Y entonces los que están ahora en proceso de irse a buscar esas metas, ese desarrollo, se los impedimos porque entonces dañan el medio ambiente, pero ya los otros lo dañaron antes. Entonces, eso tiene que nivelarse y compensarse con cooperación para el desarrollo, eso ya es del ámbito geopolítico internacional, pero hace parte de ese problema teórico de hasta dónde los derechos humanos pueden universalizarse, hasta dónde esos unos derechos chocan con otros en un momento dado, se genera un dilema, un conflicto. Entonces, hay mucha teorización al respecto. Por ejemplo, ayer que se salió la noticia de la muerte de Chomsky, decíamos, bueno, aquí tenemos una revista, una revista donde está, la revista Encuentros, donde está Chomsky en el Consejo Editorial, pero ahí también está Buaventura de Sousa Santos, que es el que ha escrito precisamente sobre esta temática de hasta dónde son universalizables los derechos humanos. Porque, digamos, es una idea europea que nosotros asimilamos en los distintos continentes, pero que hay que adaptarla a los contextos. Y nosotros tenemos aquí unos contextos muy particulares también. Sí, de acuerdo. Y bueno, hay todo el tema de la compensación de la huella de carbono y demás, que es bastante técnico. Y pues hay dos puntos, rector, y pues para todos ustedes. Las universidades son los espacios naturales de debate y de donde se deben proponer o de donde deben surgir las ideas. Entonces, qué bueno que podamos promover todos estos escenarios de debate en donde podamos sentar aquí las diferentes posiciones, las diferentes posiciones y ver qué sacamos de aquí. Y bueno, realmente lo medioambiental, en lo particular, además me parece muy apasionante. Y ahí contarles, la semana pasada estuvimos con los pescadores de Ciudad Mayorquín, en donde justamente… De la Ciénaga. De la Ciénaga. De la Ciénaga, perdón, no de Ciudad, si tienes razón. De la Ciénaga de Mayorquín, en donde justamente nos indicaban que la preocupación de ellos es que quieren poder desarrollar su actividad pesquera, inclusive con más amplitud. Pero adicional, la preocupación medioambiental, con todo lo que tiene que ver con las especies que no son nativas de allí, con todo lo que tiene que ver con el tema de la limpieza, con todo lo que tiene que ver con el tema de los mangles y demás, que para eso son los técnicos realmente quienes pueden generar un gran aporte y sobre todo ese gran debate y lo que uno ve todos los días, que se encuentran los derechos, que se encuentran los derechos. Entonces, cuando existe un desarrollo económico, pues, que es muy importante, se pueden llegar a vulnerar otro tipo de derechos. Caso de las mesas de trabajo que estamos realizando en Baranoa, con respecto a la doble calzada que quieren trazar de Barranquilla a Cartagena, muy importante, que trae todo este tema de movilidad, desarrollo económico, etcétera, 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 pero están las comunidades de Baranoa, la del corredor de alimentación, donde están los chicharrones, preocupadas porque dicen que les van a desviar los clientes. Entonces, aquí lo que hemos intervenido es, ¡Hey! Tiene que haber un balance, tiene que haber una manera de encontrar el balance y parte muy importante, y en eso estamos, y de pronto tocarles las puertas, es que queremos tener un estudio económico o un estudio de la dinámica económica de ese corredor gastronómico justamente para poder hacer una propuesta viable ya con cifras y con números, pues, rector. Y aquí yo creo que realmente la facultad puede, pues, en economía, en ingeniería... Digamos, apoyar en términos de investigación sobre el tema. Sí, eso es bien importante, de verdad, y es una intervención en la política pública. Porque ustedes, además, ustedes no tienen el poder para intervenir de manera coactiva ni nada de eso, sino que tienen que intervenir con la inteligencia, con el conocimiento, me imagino. Claro, y generamos unas mesas de trabajo en donde la idea es conciliar y mediar a través de las partes para buscar unas soluciones eficientes. Entonces, fíjense, en eso estamos buscando aliados estratégicos en ese punto en específico. Yo les he insistido a las comunidades que con un estudio económico podemos trabajar muy bien porque podemos hacer unas mejores propuestas. Y lo mismo a las autoridades que intervienen en este proceso, que también apoyen en esos estudios económicos, porque ahí es donde se va a encontrar la verdadera afectación de la comunidad. Entonces, si nos pueden acompañar también allí con los pescadores, yo les invito a estas mesas de trabajo con nuestra gente de la comunidad de Baranoa, del corredor gastronómico, maravilloso, porque intervenimos directamente. Y bueno, yo sé que ahí los estudiantes de acá, junto con sus profesores, se van a fajar, se van a fajar. Política criminal y penitenciaria también. Miren cómo está todo el tema de hacinamiento carcelario y sobre todo en las estaciones de policía. Y ahí también la intervención en materia de lo que es la comisión de delitos. ¿Cómo hacemos para que la gente no cometa delitos? En fin, toda esa intervención en materia educativa. Eso es bien complicado. Y los juristas y los sociólogos y los psicólogos aquí son clave. ¿Cómo la ves? Aquí también tenemos programa de psicología. Ahí también podemos pensar. Si quieres, decana, yo quisiera que le contara aquí a nuestra comunidad, porque es algo muy nuevo de esta semana. Esto que estamos haciendo precisamente con el tema que tú hablabas, el hacinamiento, o sea, la situación de las cárceles en Colombia. Miren lo que dijo Mancuso. ¿Cómo fue que dijo? Las cárceles son una escuela del crimen o algo así. Realmente no rehabilitan en la mayoría de los casos. Ahí hay una situación que no cumple su función de fondo. Entonces, ahí es donde entran otros actores a plantear otras respuestas, otras posibilidades. Y aquí está el ejemplo. Buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio, rector. Muchas gracias a usted también. Bueno, sí, desde el programa de diseño de modas tenemos una experiencia que nos ha impactado mucho. Llevamos ya casi tres años trabajando con la cárcel Buen Pastor a través de una docente nuestra que tiene una fundación que se llama Esperanza. Esa fundación empezó a formarlas a ellas en diferentes competencias para hacerlas productivas y que, a pesar de estar recluidas en un centro de rehabilitación, tuvieran la oportunidad de generar ingresos y poder ayudar a sus familias. Nosotros nos unimos a través de nuestras prácticas sociales y ya hemos impactado más o menos a 300 personas, 300 mujeres que han sido certificadas. Nuestros docentes van, les hacen una curaduría de su destreza, de las competencias desarrolladas y las certificamos. Esa certificación tiene para ellas, más allá de la satisfacción, porque para ellas es como recibir un grado, un título, un diploma. Muchas nunca lo han recibido en toda su vida. Para muchas es la primera vez, o sea, eso para ellas de verdad que es bastante importante, le da mucho valor y además también repercute en la disminución de tiempo en su permanencia ahí en el centro de rehabilitación. Adicional a esto, estando ahí, estamos muy cercanas a la persona, a la fundadora de Esperanza, ella nos comentaba que tenía un problema grandísimo con las que ya salían y efectivamente las escuchamos decir que la verdadera cárcel no está ahí adentro, la verdadera cárcel está afuera una vez que salen, porque son rechazadas, no tienen oportunidades laborales. Entonces, a partir de esto se está haciendo un proyecto que es capacitar a esas mujeres que ya están, pues, que son pospenadas, que ya salieron, pagaron lo que tenían que pagar y están formándose y capacitándose para crear el primer centro productivo de confección de Latinoamérica de esas características, es decir, en manos de pospenadas. En este instante les facilitamos a través de nuestro rector, que fue quien les prestó, facilitó los talleres del programa de diseño de modas a este grupo, un primer grupo de 30 personas, después vienen creo que otras 30, son aproximadamente 60, pero por ahora están trabajando con 30, 30 personas que se están capacitando, empezaron este lunes a capacitarse en los talleres y, o sea, las ganas de salir adelante, las ganas de capacitarse, las ganas de cambiar, uno se las nota. Esta mañana precisamente una se nos acerca y nos dice, estoy nerviosa, no he dormido, no quiero que me saquen del proyecto y yo escucho que le dicen, pero ¿por qué? ¿Qué te pasa? Y entonces ella viene y nos dice a nosotros aparte, es que estoy embarazada y no quiero perder la oportunidad, no tenemos ningún momento, al contrario, tienes doble oportunidad, o sea, en ningún momento vas a ser rechazada por el proceso, es todo lo que viven, de verdad, y la idea es que no recaigan, que puedan de verdad resocializarse, ser productivas y pues mejorar sus condiciones de vida. Estamos haciendo, yo sé que un pequeño granito de arena, pero ojalá y conscientemente esto pueda trascender en la vida de todas ellas. Gracias. Y con respecto al otro proyecto que mencionaste acerca del corredor gastronómico, nosotros ya en la facultad tenemos una experiencia, varios los programas se unieron, inclusive fue interdisciplinar porque lo hicimos con hotelería, hotelería y turismo y fue una experiencia muy valiosa porque se les realizó toda la señalética, fue el Uruaco, se les realizó toda la señalética, los espacios, la ubicación, es decir, diseño gráfico, organizó todo lo que era la parte visual, arquitectura hizo, arquitectura y espacios, espacios hicieron toda la parte de módulos, de ubicación, de tuviera toda la, digamos, toda esa parte ergonómica de manera correcta y bueno, esa es la idea, inclusive pues hasta intervención de pronto de atuendos podríamos hacer, es decir, ponemos a la orden también la facultad para poder trabajar en este corredor gastronómico de Baranoa, claro que sí. Ah, buenísimo. Sí. Oh, bueno, de cana, tremendo, wow, excelente. Si quieres miramos otro caso, ¿qué dice Gloria? ¿Qué posibilidad hay de este, como impresionante? Gracias doctora, importantísimo, bueno, nos acaba de exponernos la doctora, directora del programa que está haciendo ese trabajo tan bueno con personas que estuvieron privadas de la libertad. ¿Qué posibilidad hay de extenderlo a los cuatro centros de reclusión que hay aquí? La cárcel modelo, la penitenciaría del bosque, la cárcel distrital y la cárcel y el centro de reclusión en Sabana Larga, en donde están los hombres, para que no solamente sea la oportunidad a las mujeres, sino también a los hombres. Los hombres cosen, saben hacer pantalones, además la noticia ayer, ¿cierto doctora? En Medellín tejiendo, ustedes vieron la noticia, eso es, qué posibilidad de hacerlo con ellos también, porque eso es importantísimo y muy bueno, perfecto. ¿Sabe qué me parece interesante ahí? Ver cómo nos ideamos, por ejemplo, con las estaciones de policía, si bien, si bien las estaciones, a ver, yo creo que esto la tenemos clara todos, y es que las cárceles en Colombia tienen un estado de cosas inconstitucional que fue extendido a las estaciones de policía, realmente cuando uno va a esas estaciones de policía es una barbaridad, el hacinamiento es peor ahí y si bien son centros de detención transitorios, en donde las personas, como lo dice su nombre, tienen que estar ahí de manera transitoria, ya la situación es otra y uno se encuentra con personas privadas de la libertad que llevan allí, uno, dos años, tres años, que no es el deber ser, pero entonces ahí ve que uno que están personas que tienen necesidades y fíjese, en la estación de las estrellas se están haciendo, además muy interesante, había un privado de la libertad que era de nacionalidad de habla sajona, anglosajona, inglés y el señor le está enseñando a los otros privados de la libertad inglés, entonces eso me parece interesante en una estación de policía, entonces es ver cómo hacemos esa intervención también en estos lugares donde la vulneración de los derechos humanos está hiper disparada y ahí se necesita educación, pues yo se las dejo ahí y lo de Baranoa me parece súper súper chévere porque es un corredor, tiene 50 años de desarrollo, cuando a mí entraron y me contaron la historia, empezó con un carrito de chicharrón en la carretera y se empezó a desarrollar ta, 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 pues a efectos de que en el Atlántico nosotros nos sentimos identificados con el chicharrón de Baranoa, ya es un tema de derecho, no solo de desarrollo económico, sino un tema de la cultura, entonces ahí sí podemos, yo sé que podemos intervenir muy bien en estas mesas de trabajo que están vigentes y pues estamos ahí participando. Bueno, si quiere podemos conocer otro caso de la doctora Mariana Pino, claro, que nos cuente su proyecto con los jóvenes infractores de la ley. Excelente. Y aquí también el equipo, todo lo que se les venga a la cabeza, también contarles pues desde sus tareas, ¿no? Sí, bueno, muy buenas tardes. Bueno, rápidamente desde el programa de psicología, desde el año 2015, nosotros nos encontramos trabajando en una serie de proyectos que han sido financiados con recursos de mis ciencias y el último pues con recursos de regalías, básicamente trabajando con jóvenes en conflicto con la ley, articulado pues a todos los elementos que involucran básicamente la evaluación cognitiva, psicológica, a partir de la aplicación de pruebas neuropsicológicas, electroencefalografías y resonancia magnética. Con el objetivo básicamente pues de conocer qué ocurre a nivel cognitivo, qué ocurre a nivel cerebral en estos adolescentes en conflicto con la ley, pues que viene siendo una problemática que se ha incrementado pues en los últimos años. Aproximadamente según las estadísticas de la policía, 250 jóvenes son vinculados a un proceso de acompañamiento que no se puede pues denominar por la edad entre 14 y 18 años proceso de reclusión. Pero como son considerados jóvenes que son víctimas del conflicto armado y víctimas de la sociedad, pues estamos también convocados a trabajar en procesos que involucren digamos que ellos puedan ser restituidos en la sociedad. Esto nos ha permitido hacer caracterizaciones, publicaciones, eventos académicos, pero también capacitaciones a las personas que trabajan con estos adolescentes con el fin de generar estrategias que permitan una mejor intervención. Bueno, a ver, de manera general, dentro de lo que podamos pues conocer cuáles, qué características o qué resultados les ha dado esas evaluaciones, mejor dicho, por qué sucede lo que sucede. Perfecto, muchísimas gracias doctor por la pregunta porque digamos ha sido bastante importante, somos el único grupo de investigación digamos en la costa caribe que tiene resultados en los que hemos podido comprobar que existen dificultades a nivel neurocognitivo pero también a nivel de anatómico de estructuras cerebrales. En otras palabras, que estar en digamos en ese proceso o en esas condiciones han modificado sus estructuras cerebrales. Para nosotros esto es muy importante porque no solamente nos permite comprobarlo desde la evaluación psicológica sino también desde técnicas de nogrimaje que demuestran que en efecto existen alteraciones en sus estructuras cerebrales. Nuestra hipótesis es que a partir de programas de entrenamiento o digamos de programa de intervención se pueden justamente por la edad en la que se encuentra hacer un proceso pues de rehabilitación o habilitación que permita que estos adolescentes se puedan reinsertar de una manera pues mucho más adaptativa a la sociedad. Mire, ahí pues un ejemplo de algunas acciones de nosotros exitosas y es que en Soledad, en Soledad tenemos unas oficinas que se llama la Casa de los Derechos e hicimos una intervención comunitaria que ya va para tres años y ahí es el mensaje que pues en todas estas mesas de trabajo con las diferentes autoridades siempre reiteramos y es que estas intervenciones como usted dice tienen que tener una vocación de permanencia. No es que entonces se va uno allá hace un partido de fútbol, el deporte es muy bueno pues, pero tú haces un partido de fútbol entre los dos barrios un día y ya, eso no te sirve de nada. Tiene que haber unas intervenciones con vocación de permanencia. Nosotros a través de la Casa de los Derechos hicimos una primera intervención con un grupo de 20, de 30 apelados del barrio Ferrocarril que estaban con conductas, pues sí, conductas de estas infractoras y todas las semanas, todas las semanas a enseñarles desde derechos humanos y a unir a los equipos y a unir a los grupos y a través del arte y a través del deporte y demás. Todavía ellos siguen yendo y como les digo van para tres años. Entonces ahí yo encuentro que podemos unir a los equipos porque yo he pedido que esto se expanda naturalmente pues conforme a las capacidades que tengamos nosotros. Entonces ya estamos en el barrio El Tiburón, por ejemplo. Hicimos un proceso en Villa San Pablo, pero yo creo que podemos intervenir en comunidades vulnerables que escojamos de manera conjunta conforme a estas advertencias de nosotros en las alertas tempranas y armemos esos programas con esa vocación de permanencia y ahí unimos los esfuerzos y con esta hipótesis que ustedes tienen, estos estudios, junto con nuestras metodologías de trabajo podemos buscar expandir esa intervención. A mí se me ocurre que nos podemos unir desde ya en estos trabajos comunitarios. ¿Cómo la ves, rector? Claro que sí. Cuenta con nuestra disposición. De una, de una, de una. Buenísimo. Yo aquí iba apuntando. Yo creo que el otro semestre pues para los estudiantes va a ser una dicha. Es una lástima que no estén aquí los estudiantes, pero lo vamos a hacer. Sí. Y seguro que les va a interesar. Sí. Pero bueno, estamos aquí trabajando nosotros para ellos, para dejárselos listos. Perfecto. Esto es preparatorio para trabajarlo con ellos. Total. Todo lo que tiene que ver con las mujeres y asuntos de género, también lo trabajamos a través de una delegada especializada. Y fíjese que antes de ayer estuvimos en un debate en la asamblea por los feminicidios en el Atlántico. Hay 30 este año. Es una barbaridad. El año pasado, así sea uno, es una barbaridad. Pero el año pasado cerramos con 27 feminicidios y este año vamos 30. Un tema de violencia contra la mujer que se conoce, que está advertido. Hay muchos aspectos culturales. Culturales desde que el hombre entiende que es esa vaina. Yo no la entiendo a quién se le ocurre pegarle a otra persona, sea hombre o sea mujer, pero pues menos pomo vas tú a pegarle a tu pareja. Y es lo que más nos ha arrojado. El 80 por ciento de estos casos han sido por exparejas y también ha sido de hombres hacia mujeres. Y fíjese que hay una tolerancia extrañísima. ¿Quién tolera que le peguen? Pero hay una tolerancia extrañísima en donde también la mujer responde que la pareja tiene derecho a pegarle. Eso es una barbaridad, pero es la realidad. De verdad, eso está pasando aquí. Entonces, ese es el tema de la violencia contra la mujer y lo mismo todo lo que tiene que ver con la discriminación hacia la comunidad LGTBIQ+. Que también sucede. Entonces, nosotros vamos a estar, por ejemplo, este 26 de junio en unos talleres con la policía de Barranquilla y esto lo estamos haciendo en conjunto con la alcaldía de Barranquilla para intervenir y hacer unos talleres a esta policía de calle. De calle, la que está todos los días pues trabajando con las personas en la calle que sí, sí tienen una actitud de discriminación hacia la comunidad LGTBIQ+. Y sobre todo, muy específicamente, a los trans y a las trans. Entonces, ahí yo también creo que los esfuerzos son muy necesarios entre todos. Vamos a empezar con estos talleres. Vamos a ver, ya hemos hecho varios. Realmente no son los primeros. pero bueno, este año vamos a hacer eso y me parece muy importante, muy interesante. Ahí tenemos nosotros una tarea que ya está en curso que es organizar un grupo de trabajo para actualizar la política de inclusión de la universidad. La universidad tiene una política de inclusión pero hay que ponerla a tono con los tiempos y estamos trabajando en eso para socializarla próximamente y finalmente pues llevarla a Consejo Superior. no en la próxima sesión, sino en la siguiente. Es una tarea en la que ya estamos comprometidos y ahí veo que se está acercando un tema peligroso para la universidad autónoma. Sí. Uno que viene ahí. Ah, ¿cuál será? Uy, hombre. Pero bueno. El derecho a la salud y a la seguridad social. Claro. Pero entonces, fíjese que aquí, antes de seguir allá, rector, podemos pedirle a través del equipo de la Delegada de Mujer y Género que suministren esas consideraciones de la Defensoría del Pueblo en materia de inclusión para que ustedes lo tengan de presente. Esto es un tema… Sería un buen insumo. Sencillamente es de insumos, no es de imponerles absolutamente nada, pero es a materia a manera de esos insumos. Entonces quedamos equipo con la tarea para que las chicas pues les suministren estos insumos y bueno, ahí trabajamos. Y ahora, ¿qué viene? Salud y seguridad social. Sí, lo que pasa es que estamos hablando de comunidades vulnerables. Pues bien, nosotros, la Universidad Autónoma del Caribe, somos una comunidad vulnerable. Ok. La universidad ha sido lesionada desde hace varios años y bueno, tenemos una deuda de miles de millones de pesos en salud y en seguridad social. Eso está vulnerando derechos, derechos fundamentales además. Y obviamente la intención de la nueva administración y la razón de ser de la nueva administración es tratar de solucionar esa problemática que viene atrás. Hemos planteado incluso que la universidad puede ser sujeto de derechos colectivos. O sea, es una comunidad que fue asaltada en su buena fe, que fue vulnerada, hubo violencia, hubo un desangre de la universidad, hubo unas repercusiones económicas y eso termina afectando la salud mental natural de la gente, etcétera, etcétera. Entonces, aquí está en juego no solamente el derecho a la educación, sino el derecho al trabajo. Y el derecho al trabajo con condiciones dignas y que cumplan con las condiciones de salud y seguridad social. Entonces, eso es una prioridad. Y sin embargo, en este momento es imposible solucionar a corto plazo. Entonces, estamos buscando las soluciones estratégicas que permitan saldar esa deuda inmensa que tenemos con todos los trabajadores, profesores, todo el personal que labora en esta comunidad, que además es una familia porque fue política del fundador, integrar familias, distintas generaciones han pasado por aquí. Hay un gran sentido de pertenencia, pero estamos siendo o están siendo vulnerados porque yo apenas llego a integrarme a esta comunidad y encuentro una comunidad que ha sufrido, encuentro una comunidad que tiene heridas y que intenta sanarlas ahora y es nuestra tarea coayudar a que eso finalmente se lleve a buen término. ¿Y están en sus procesos administrativos con respecto a eso? Desde luego que sí. Claro. Y bueno, ahí es muy importante en esos factores de competencia. Ustedes están con los ministerios y demás haciendo todo ese procedimiento para atender las problemáticas. Mira, uno, el tema de la corrupción termina afectando derechos. O sea, la corrupción no es un tema ajeno. Y que la corrupción no solo está en el sector público, también está en el sector privado. Entonces ahí vamos viendo cómo es la problemática en este país. Y ese problema de los derechos humanos termina en todas partes. Es que es tremendo y por eso, fíjese que hay una cosa que es para que reflexionemos. Yo creo que frente a todas estas dinámicas, es claro que los estudiantes son fundamentales porque finalmente son los valores que uno toma de casa, del colegio, de la universidad, de los entornos. Entonces es que puedan salir profesionales con principios y valores fuertes, que la corrupción ni nada les pique el ojo ni absolutamente nada. Te pica el ojo la corrupción y tú sigues para adelante. Y bueno, no, muy importante esto en materia de salud porque sí es importante. Y bueno, sobre todo que conozcan que existen unas posiciones y unas competencias y que es muy bueno que estén haciendo todos esos procedimientos administrativos y que tengan claridades frente a la importancia del derecho a la salud, que es un derecho económico, social y cultural, pero que puede llegar a ser un derecho en conexidad fundamental por ser el derecho, si vulnera la vida, es un derecho fundamental. Y bueno, de ahí también todas esas discusiones en materia de salud. Derechos económicos, sociales y culturales, que es toda esta franja de derechos. Y bueno, ahí lo que ya vemos con Baranoa, con el desarrollo en materia de Ciudad Mayorquín y demás. Tenemos una delegada de los asuntos de tierras, todas esas problemáticas que se ven en materia de tierras, agrarios y de tierras. Y ¿sabe qué? Hicimos un foro en marzo, un foro agrario, para impulsar la política agraria del departamento, revisar cómo está la política agraria del departamento y encontramos que se necesita mucho trabajo. Hablamos con varias de las partes, en varios de los niveles y encontramos que el uno va para un lado, el otro va para el otro, el otro va para el otro. Entonces, se tiene que liderar bien esa política agraria y yo no sé si en la universidad tenga ahí un énfasis. Las entidades del Estado, las entidades del Estado, que no tienen sinergia. Sí, ahí se tiene que unificar. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, ¿sabe qué nos pidieron los campesinos? Nuevamente, educación. Entonces, quien está en el campo, quieren poder promover esa actividad agraria, pero pues ya de manera tecnificada y pues naturalmente poder heredarles todo ese conocimiento, pero que ese conocimiento se transforme o pues se pueda impulsar de manera más técnica. Entonces, ahí nos dijeron, hay un problema con las universidades. Y pues en eso tampoco nos vamos a meter en la parte de sus admisiones ni nada, pero dijeron, como nuestros hijos, hijas, no pasan muchas veces los exámenes de ingreso a las universidades, ahí encontramos esa cortapisa, esa piedra en el zapato. Y pues lo que queremos es que nuestros hijos puedan tecnificarse, estudiar, pues para sacar adelante la actividad campesina. Entonces, yo no sé qué podamos idearnos para que esos campesinos, esas campesinas, esos jóvenes puedan estudiar y tecnificarse. Mira, nosotros tenemos convenio con muchos municipios. Y estamos ampliando más. Pero esos convenios son sumamente limitados. Casi siempre, bueno, sí atacan este tema que acabas de mencionar, que es la posibilidad de que a través de becas que tienen el apoyo de las alcaldías, estudiantes ingresen aquí a la universidad. En algunos casos, resulta que el Atlántico aparece como un departamento de los más, que está por encima de la media en Colombia, creo que es el único en la costa que está por encima, pero resulta que la mayoría de los municipios, o muchos de los municipios del Atlántico, son categoría 6 o categoría 5. Entonces, y realmente la región Caribe está entre la segunda más pobre después de la región Pacífica. De tal manera que ese criterio que de pronto se está manejando en el gobierno nacional de priorizar a la Colombia profunda y nos deja por fuera de los del Atlántico, debería revisarse. Porque aquí en el Atlántico sí hay zonas altamente vulnerables y en estado de pobreza que necesitan ese tipo de intervención. En el caso de la universidad, los convenios deben ir más allá de lo que hasta ahora se ha buscado, que es matricular a estudiantes para que muchachos de los municipios tengan la oportunidad de trabajar acá y que además necesitan no solamente la beca o el descuento de entrada, sino el transporte, el refrigerio, la alimentación, etcétera, etcétera. Pero además los convenios deberían ir más allá. Este próximo viernes me voy a reunir con el alcalde de Sabana Larga porque hay una asociación de cuatro municipios donde está Sabana Larga, Manatí, Repelón y no recuerdo cuál es el otro, no recuerdo si es Suán o... Bueno, me voy a reunir con el alcalde de Sabana Larga. Ahí la tarea ya no es simplemente la matrícula. Ahí el objetivo que buscamos es una sinergia de los cuatro municipios que es una asociación en función del embalse del Guajaro y del medio ambiente como... O sea, es medio ambiente pero a la vez es fuente de vida, es fuente de producción, de pesca, etcétera. Entonces ahí hay una tarea en la cual la universidad puede vincularse para a través de un proyecto en conjunto con estos municipios presentar una serie de soluciones sobre esa problemática cuyo eje o epicentro es el embalse del Guajaro. Entonces debemos ir trascendiendo ese tipo de convenios de matrícula nada más y buscar convenios donde el... Digamos que yo manejo la siguiente idea. Se dice que hay tres funciones misionales. La docencia, la investigación y la proyección social. La proyección social siempre ha sido como el... El hijo... ¿Cómo se dice? El hijo... El hijo de menos madre. El hijo renegado. El hijo al cual no se le pone atención, etcétera, etcétera. Que está muchas veces marginal. Empezó como extensión cultural. Ha ido adquiriendo cierta dinámica. La próxima semana vamos a estar en un encuentro nacional sobre el tema de extensión y proyección social. Pero la idea que quiero plantear es la siguiente. La proyección social puede ser la columna vertebral de la universidad. No porque vaya a reemplazar o en algún momento opacar a la docencia, a la investigación. Sino porque la docencia y la investigación pueden adquirir un sentido de proyección social. O sea, que la investigación efectivamente tenga unos resultados, un impacto a nivel de la sociedad y que nuestra docencia y formación de nuevos profesionales o nuevos postgraduados no solamente tenga la labor de ubicarlos en el mercado de trabajo, sino vamos más allá hasta lograr impactar la sociedad a través de estos profesionales. En ese sentido, la proyección social se nos convierte en el eje principal. Después de haber sido considerada como algo marginal y un poco ahí pegado con babas a las funciones misionales. La Defensoría del Pueblo con la Facultad de Jurisprudencia es un divorcio indisoluble o es un matrimonio indisoluble. Más bien, más bien. Saludad, saludad. No hay divorcio, no hay causal de divorcio. Oiga, ya me iban partiendo el corazón y iban a tener a un defensor acongojado, a un defensor con el corazón roto, ¿cómo así? Sí, sí. Hago la aclaración. Un matrimonio indisoluble. Creo que han sido muchas las actividades con las cuales hemos trabajado con la Defensoría, empezando por la capacitación que le hacen a nuestros estudiantes de Derecho desde la escuela, llegar todos los semestres a brindarles capacitación a los estudiantes que empiezan sus prácticas en Consultorio 1 para enseñarles a lo que tienen que ver los mecanismos de solución de conflicto, lo que es la conciliación en materia penal. De todos los semestres hay una participación activa de la Defensoría del Pueblo y de todo este grupo de profesionales expertos donde hacen formación para nuestros estudiantes. En materia de derechos humanos, hemos venido haciendo promociones en diferentes colegios y rector y también defensor. Sería importante ahora para este segundo semestre del 2024, darle un mayor énfasis a esas visitas de los colegios, sobre todo con los personeros escolares. Entonces, hablar de prevención de derechos humanos, seguir revisando todos esos colegios que sería importante continuar con esa actividad. Las brigadas que se vienen realizando, pues, por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho y la Red Tejiendo Justicia, de las cuales pertenecemos 142 universidades hoy, y se encuentra articulada con la Presidencia de la República, manejando tres temáticas, lo que es discapacidad, género y transparencia. Son tres factores, tres líneas importantes que venimos trabajando. Precisamente en la Guajira, estuvimos ahora en junio, dialogando sobre un aplicativo que se va a realizar con la USAID para la atención de personas, de mujeres, donde va a ser una herramienta que quienes atiendan a las mujeres víctimas de violencia por primera vez, ahí va a quedar consignada esa información para evitar la revictimización de las víctimas, y es importantísimo también hacer capacitaciones sobre esas temáticas. Los consultorios agrarios, importante la atención de esa población campesina, que creo que es donde existen también un gran número de vulneraciones de derechos humanos. Entonces, seguir trabajando con eso. Venimos realizando los consultorios en casa y los consultorios agrarios, trasladándonos a diferentes municipios y sectores rurales de nuestro departamento. Así que el acompañamiento de ustedes sería fabuloso para eso. Recientemente estuvimos en Hospital de Megua, Piojo, diferentes corregimientos de estos departamentos. Y en materia de discapacidad, nosotros tenemos una gran fortaleza. La fortaleza es que tenemos un programa de arquitectura y un programa de derechos y ciencias políticas. Hay políticas públicas que cumplir, pero todavía en materia de infraestructura, normas universales, hay mucho camino por recorrer. Sería importantísimo seguir, nosotros como Facultad de Jurisprudencia, hemos visitado de los 23 municipios desde el año 2017 hasta la fecha. Tenemos una radiografía actual de cómo se encuentran en materia de infraestructura. Sería importantísimo que la Defensoría se uniera a esa actividad social que se viene realizando para convertirla, ¿por qué no?, en una investigación o un diagnóstico de cómo se encuentra nuestro departamento del Atlántico. Problemáticas también que hemos detectado en los cuidadores de las personas con discapacidad. Requieren urgentemente de capacitaciones. Entonces, aquí están ciencias políticas, derecho, psicología, que serían una fortaleza grandísima y una unión para capacitaciones de estas personas que terminan muchas veces enfermándose más que las personas que se encuentran cuidando. Casas de justicia, nos hemos apropiado, por decirlo así, de la Casa de Justicia del Barrio La Paz y ustedes han sido un factor importante en esa población. Entonces, hay mucho trabajo que recorrer ahí en Casa de Justicia La Paz y podríamos también continuar con Simón Bolívar, del cual también hacemos presencia. Migrantes, público grande de atención en diferentes problemáticas del derecho, así que ahí tendríamos también para realizar todo esto. Podría seguir enumerando listados, rector y defensor, pero creo que estamos abiertos a ese tema desde la Facultad de la Facultad de Jurisprudencia para realizar en Extensión y Proyección Social todo este tipo de actividades. Muchas gracias. Gracias, Rosita. Sí, yo pienso que con cada uno de ustedes, de aquí saldrán algunos puntos, pero pues naturalmente yo creo que esto ya va a meritar ya luego sentarnos en unas mesas uno a uno con las diferentes facultades y demás, porque pues es bastante el tema. Hoy es un gran abrebocas. Yo le puedo hacer la presentación y se la va a llegar. Ah, gracias. Gracias, vice. Tú no has, tú estabas alzando la mano. Bueno, buenas tardes. Bueno, el rector ahorita está hablando precisamente como de esos convenios y de esa población que está llegando a la universidad y que desde hace unos años ha sido pues un grueso de la población y ha significado un cambio de la población que ha ingresado a la universidad. O sea, tú te sorprendías ahorita o nos contabas sorprendido acerca de como las reacciones con estas mujeres que ustedes han hecho contacto, que son víctimas de violencia y de bólicos. Bueno, es conocido como un asunto estructural, como lo mencionabas. Y hay un asunto del que yo creo que ustedes como de Secretaría del Gobierno pueden contribuir a la universidad y a la población que está llegando, que son de... o sea, vienen unas convenciones contextuales bastante complejas y están llegando con unas dificultades en la oferta educativa de la universidad que la universidad por sí sola no puede suplir porque quedan muy complicados y que ustedes entran como ser un apoyo importante en esos niveles con los municipios porque no es solamente como... o sea, el principio de apoyar con la matriz o la parte de la universidad es fundamental y el importe sino de dar un apoyo de conocimiento de derechos. El conocimiento de ellos, o sea, de poderles brindar unas herramientas desde el conocimiento de sus derechos, de que... lo digo porque hay... en primer semestre pues uno se da cuenta cuando es profe hay dificultades con las que llegan los pelados de violencia, o sea, de una cantidad de cosas que los... son su cotidianidad que no debería ser. Y creo que en ese apoyo de ustedes hacia nosotros de capacitar a los chicos o de llegar a los chicos y también llegar a nosotros como docentes para tener herramientas para poder... como es que esta población es distinta, es que esto es diferente y también darle conciencia a las alcaldías de que el apoyo que tienen que hacerle a estos chicos no es solamente desde este asunto material sino que hay que hacer toda una intervención un poco más compleja de las situaciones de ellos para que realmente su paso por aquí en la universidad sea exitoso. Entonces, esa es como... la pelotica que les pasa. Gracias, profe. Profe, ¿tú en qué facultad estás? Estoy en el programa de diseño. Diseño. El programa de diseño de espacios de la facultad arquitectural. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo muy especial a la audiencia en este panel y agradecer al señor Defensor del Pueblo Regional por su presencia. Soy Manuel Cuentas, Madrid, un estudiante diplomado de Políticas Públicas con la Defensoría del Pueblo. Junto con el profesor Milton Gómez hemos hecho un análisis de todas las esferas sociales, de las diferentes problemáticas, de las localidades, en Barranquilla y en el Departamento del Atlántico. Mi sugerencia es que se cree una mesa académica donde incluyan no solamente una universidad, sino varias corporaciones y que esa mesa académica esté también integrada por diferentes líderes y lideresas de las diferentes localidades y el área departamental para que se deltilen desde el punto de vista académico, como decíamos antes, los notables. Uno escuchaba los notables desde la mesa académica que tenga que ver con la problemática en general, la problemática social, la problemática cultural, la problemática étnica del medio ambiente. Decía el señor Defensor del Pueblo van a construir una vía, se necesita la academia para que saque un concepto, un diagnóstico de los derechos sociales, de los derechos económicos y del medio ambiente que podía afectarse con esa vía. No es oponernos a la vía, es mirar las circunstancias geosociales y políticas de ese sector mallorquín. He escuchado, hay tutelas, hay en el conflicto del medio ambiente. Hemos hecho una academia de análisis social en las diferentes comunas y a nosotros nos tocó, por ejemplo, con Milton, que él nos guía mucho, el doctor Milton, en cuanto a la inseguridad de una localidad. Ahí hicimos una especie de mesa donde analizamos la seguridad no solamente desde el punto de vista del cuerpo policial o de los cuerpos de seguridad. Ellos sí, pero llevándole una solución social, política, de inclusión, laboral, de emprendimiento a los jóvenes. Jóvenes, el género, masculino o femenino, porque si no le ayudamos a emprender y no le ayudamos a educar, ellos van a ser presas, presas del microtráfico que hoy se está generando no solamente en Barranquilla, sino en todas las ciudades. Vemos también muchos jóvenes, jóvenes embarazadas, jóvenes que no han llegado a la pubertad y ya son padres, ya tienen una relación de pareja. Esas son las partes sociales que hay que tocarlo en la parte doctor de una mesa académica donde haya unos diálogos sobre los conflictos y nunca había visto una defensoría del pueblo tan activa, tan dinámica como la de estos últimos tres, cuatro años. Eso sí lo tengo consciente, los he visto más, inclusive en publicidad, medios, digitales y llegando. Precisamente hoy es una política pública, pero a ustedes los veo como una gestión de Estado, como defensor del pueblo. Ese es mi aporte desde el punto de vista social, geopolítico, económico y en defensa de los derechos en general de la población colombiana. Una mesa académica, varias universidades, varios gremios y líderes y lideresas que no pueden faltar, inclusive incluyendo, como usted lo dijo, a nuestra juventud que por decreto ley tiene el derecho a ser elegido y el derecho y deben conocer más profundamente su localidad, su sector y a nivel nacional. Muchas gracias. Bueno, pues primero muchísimas gracias. ¿Eh? Manuel, Manuel, yo estoy de acuerdo, rector, realmente no se me había ocurrido. Sí, pero de pronto debería ser, es que la mesa demasiado general de pronto no, es mejor mesa especializada. Sí, pues revisar, Milton está alzando la mano, Manuel, gracias, revisar la metodología de esa mesa, pero sí me parece importantísimo mostrarnos como departamento que nuestros insumos son insumos técnicos, de manera que podamos tener un escenario, sí, mesa académica, como nos dice Manuel, en donde discutamos las problemáticas de la política pública actual y donde las universidades se sumen a esos aportes de las soluciones, yo creo que a eso le podemos dar una forma muy interesante, con la forma pues naturalmente frente a la libertad de cada una de las universidades y demás, pero creo que es una idea muy poderosa que le podemos dar una forma de verdad en donde el aporte sea aún más vigoroso. ¿Qué dice Milton que está alzando la mano? Ahí va el micrófono que Milton tiene voz con ahínco pero con el bueno si ve ahora si ve sonido si no no es que es sencillo o sea es que la universidad no se puede quedar con las investigaciones engavetadas o sea si el artículo investigativo es muy bueno y todo pero eso tiene que fluir o sea hay que pensar en cómo incidimos en la política pública o sea la universidad lo que decía el rector es muy importante la función social o ¿cómo es que se llama la universidad? la proyección social es eso es como la investigación es como todas estas acciones se llevan a las decisiones de los gobernantes ahí pasó una oportunidad importante que fue los planes de desarrollo no sé si hicimos presencia nosotros como defensoría pues hicimos algo pero no lo suficiente la universidad lo hizo no lo sé entonces fíjense cada experto que tienen ustedes aquí en la universidad tiene que entonces articularse con las alianzas estratégicas a partir de un mapa de actores y así fluye por ejemplo esa investigación la necesitamos allá para una acción popular porque sabemos que el sistema de responsabilidad para los adolescentes está en una situación muy precaria en relación a la restitución de derechos a los niños que están ahí los adolescentes nosotros hicimos algo con la reformada de este semestre estamos tabulando las encuestas precisamente porque hay padres ausentes hay familias disfuncionales tenemos unas unas ofertas institucionales de la alcaldía precarias hay un problema de poca incidencia 28 mil millones de pesos para supuestamente la seguridad de Barranquilla y no hay proyectos para los jóvenes que claman a gritos de no volver otra vez al barrio fíjense como el joven que está de pronto inmerso en una contada por una organización de delincuencia como la que hablaba Manuel él quiere no volver al barrio no tiene para dónde coger y el estado no tiene cómo ubicarlo en otro sitio y darle unas condiciones naturales que deberían ser las normales entonces es eso no básicamente la invitación es de pronto que las investigaciones fluyan hacia la defensoría y a partir de ahí nosotros pues le damos un uso y se articula un equipo con el experto por ejemplo que está el doctor de etnias el compañero paternina está la compañera mery que es de víctimas está la doctora lamo que es de promoción y divulgación bueno la función mía es todo lo que tiene que ver con acciones constitucionales desde ahí podemos hacer una acción popular doctora con todo lo que usted tiene hecho ya presentamos la acción popular ¿por qué? porque la alcaldía o la gobernación o la alcaldía de cualquier municipio no está haciendo lo suficiente entonces lo que Manuel propone que es una mesa académica pues sí podríamos dar el nombre que queramos pero se dinamizaría de esa manera casi rutinaria entonces nosotros en la defensoría tenemos un observatorio de política pública que el doctor pues dirige aquí en la regional y Bogotá desde la recursos de acciones judiciales este mes tenemos un evento con la clausura del diplomado donde va a venir la directora nacional de recursos de acciones judiciales entonces vamos a invitar a todos los investigadores para que precisamente le den insumos porque él quiere trabajar Manuel quiere trabajar en la ciudad en la 20 de julio el tema de seguridad y está solo entonces eso básicamente muchas gracias sí yo creo que desde el punto de vista de la universidad al fondo es como concebimos la academia y si no la concebimos como torre de marfil sino como planteó ahorita como algo que tenga como eje la proyección social pues es obvio que la investigación no solamente está en función del paper y del ranking de los grupos de investigación sino que tiene que estar mirando más allá en el impacto que en alguna ocasión con conciencia trabajamos cuál había sido el impacto de los proyectos de conciencia aquí en la región y eso muy pocas veces se hace lo mismo pasa con los proyectos de regalías ahí se gasta una cualquier cantidad de plata y a la larga no se mide el verdadero impacto que eso tiene y la sostenibilidad en el tiempo de ese impacto de tal manera que se dilapida muchos recursos entonces lo que necesitamos es saber enfocar eso pero ahí la jugada es la articulación o sea buscar que entidades como la defensoría se articulen con la academia y tengamos ese objetivo común de impactar la sociedad con transformaciones concretas nosotros somos centro de conocimiento producimos y generamos conocimiento nuevo pero ese conocimiento tiene que pasar a la sociedad aquí se llama investigación y transferencia esa es la transferencia precisamente que muchas veces se piensa hacia las empresas pero yo siempre he dicho es empresa es comunidades y es sector público los tres no solamente la empresa privada entonces de acuerdo a las distintas facultades hay inmensas posibilidades de hacer esa proyección social sí total y justamente lo que usted acaba de describir es la misma historia que los derechos humanos los derechos humanos son en todos y para todos los escenarios entidades públicas comunidades empresa privada y a veces uno nada más fija la mirada no sé hacia la entidad pública pero usted mismo lo estaba diciendo es que la vulneración de los derechos humanos se puede dar en cualquiera de los escenarios yo yo Manuel yo veo yo veo una gran oportunidad veo que que fíjese ya aquí en esta en este espacio de ideas se encuentra un espacio donde podemos decantar que es por ejemplo a través de nuestro observatorio de derechos humanos a través a través de allí se podría hacer una gran materialización de lo que sería como usted nos propone esta mesa académica entonces vamos a como como dicen colocarmente a tirarle cabeza y a darle muy buena forma y un poco lo que nos dice Milton estamos ahorita evaluando el impacto que que tuvimos de nuestra participación en los planes de desarrollo y sobre todo el impacto o las consideraciones en materia de derechos humanos en los planes de desarrollo pues aquí en el departamento tanto del departamental o en el departamental principalmente y específicamente en planes de desarrollo municipales el defensor del pueblo Carlos Camargo Asís a raíz de una serie de estudios emitió una resolución defensorial dirigida a los diferentes mandatarios gobernadores y alcaldes municipales para que incorporaran las consideraciones en materia de derechos humanos en sus planes de desarrollo estamos ahorita evaluando que tanto que tanto en esos planes de desarrollo eso se incorporó porque pues pues digamos es ese eje fundamental entonces pues rector vamos vamos a darle forma a esa materialización que es en el en la transferencia aquí aquí yo voy también aprendiendo de todos los conceptos aquí de la universidad autónoma que además me parece súper importante y fíjense transferencia vamos a ver si me la aprendí la docencia la investigación con transferencia y eso aterrizado en la proyección social esa es la la idea vea estoy sacándome cinco en la clase ¿sí o no? oye Albert ven cuéntanos cuéntanos un poco para no ser solamente ellos que yo hablo mucho y se aburren de esta melodiosa voz no cuéntanos de tu de tu delegada Albert sí y también el equipo que está está ahí tímido la universidad la universidad ya ha hablado bastante el equipo está tímido ¿ah? claro buenas tardes a todos y todas Alberto Paternina es responsable de asuntos étnicos en el departamento por defensoría del pueblo pues aprovecho pues para manifestarle lo orgulloso que me siento yo pertenezco a esta alma mater de la unión autónoma y bueno hoy regreso la segunda promoción de la facultad de jurisprudencia y hoy celebro pues que llego ya en calidad de funcionario del estado funcionario de la defensoría en el área de asuntos étnicos pues entrando en contexto con lo que manifestaba el señor rector gracias 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 sí entrando en contexto con lo que manifestaba el señor rector y el señor defensor regional pues me queda por decir que celebro esa excelente disposición que tienen de trabajar desde pues del ministerio público como es la defensoría y como es la academia en cabeza de la universidad autónoma del caribe cuando pues se refiere a pueblos étnicos del atlántico vemos que hemos ido recogiendo a lo largo de esta labor toda esa insatisfacción de estas comunidades en torno a la ejecución de las políticas públicas precisamente ayer nos encontrábamos haciendo presencia en un espacio afro que es uno de los pueblos étnicos nosotros acá contamos con comunidad rum comunidad indígena y comunidad afrocolombiana o afrodescendiente entonces vemos como es necesario que se articule desde lo público y desde lo privado desde la academia especialmente y pues ese centro de pensamiento que transfigure esas necesidades de los grupos étnicos y que puedan ellos ser detentores de una política pública efectiva que responda a esas necesidades que tienen y a esa deuda histórica que se tiene porque pues la mayoría pertenecen o engrosan ese listado de víctimas del conflicto armado y pues es necesario que nosotros abanderemos desde lo privado y desde lo público ese sentir de las comunidades étnicas nosotros nosotros tenemos diversas organizaciones o manifestaciones étnicas en el Atlántico que necesitan de ese apadrinamiento por parte de la Defensoría del Pueblo lo estamos haciendo estamos atendiendo diversos frentes de necesidades porque básicamente lo que procuramos es que haya un verdadero resarcimiento de derechos y pues esa deuda que tiene el Estado colombiano que es una deuda histórica o con estos pueblos en torno a que haya igualdad porque pues representan minorías entonces pues sí claro nos claro que sí nosotros como dice pues el doctor Linero de Cambil estamos haciéndole seguimiento que como parte digamos en ese escenario resolutivo de la sentencia nos encontramos al frente del seguimiento en torno al cumplimiento de diversos fallos tenemos un fallo importantísimo que produjo la corte constitucional en materia de territorio en el municipio de Tubará con la etnia Mocaná que es la etnia nativa del Atlántico y pues digamos nuestra misión es que ese fallo se cumpla y que se restablezcan los derechos de esa comunidad como resguardo mayor tenemos también un seguimiento importante y es en el tema de etnoeducación para que se reconozcan esos cupos que son que les pertenecen a las comunidades étnicas indígenas del pueblo Mocaná y pues digamos el ideal el espíritu de esa sentencia es que se establezca la igualdad de los pueblos indígenas y en esa lucha estamos diseñando siempre estrategias en pro del cumplimiento de estos fallos de estas decisiones judiciales dentro del marco de nuestra misionalidad y de nuestra competencia estamos ahí en pie de lucha de la mano de estos grupos étnicos siempre buscándose una digamos una plenitud en ese trasegar de los derechos humanos y bueno decirles que desde la Defensoría del Pueblo también ustedes son receptores como universidad como claustro universitario de estas etnias entonces enlazarnos en ese abordaje en esa atención de estos grupos étnicos y pues saber que tienen aparte de un funcionario responsable del tema un funcionario que pertenece a esta alma mater y que se siente orgulloso de haber venido hoy a dar a conocer su misionalidad y sus funciones muchas gracias vamos a ver la temática es bastante amplia quiero poner un ejemplo de otra delegada nueva que es la delegada de los derechos humanos en los ambientes digitales que es algo bastante nuevo la inteligencia artificial ahora es un hecho y quien sabe eso como vaya a funcionar y también pienso que de parte de las universidades es donde ese conocimiento puede generar esos aportes y bueno yo quisiera que ahí le trabajáramos bastante bastante quiero mostrarles Albert si derecho al deporte conflictividad si esta cual es articulación de las regiones bueno justicia transicional que es tan importante ya hablamos de todo esto y de las víctimas del conflicto armado si la prevención de los desastres que tiene que ver con todo esto y bueno ahorita estamos en un seguimiento a los damnificados de la ola invernal en Piojo entonces el 9 del próximo mes vamos a estar allá no sé si nos quieran acompañar porque el compromiso fue que ese barrio que se cayó lo iban a reconstruir entonces eso es tremendo ven pasemos al campus virtual y aquí también proponerles nosotros hacemos diplomados nosotros no somos institución educativa pero si nosotros nos aliamos con las universidades podemos y tendríamos aquí la oportunidad de hacer diplomados en los diferentes en las diferentes temáticas que de manera conjunta establezcamos con unos acuerdos previos y demás pero también es bien importante y esos diplomados bueno aquí tenemos un excelso estudiante pero nos ha ido muy bien y son bien chéveres son bien chéveres rector y si claro que podemos certificar eso y bueno ya es materia de diálogo y llegar a acuerdos para ver que aporta cada parte y la universidad pues va a ofrecer el goodwill de tener un certificado universitario que a la gente le gusta eso no es buenísimo y tenemos nuestros profesores las instalaciones etcétera y lo hacemos concertado que es lo chévere entonces definimos programas juntos profesores juntos todos juntos y es algo la verdad es muy 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 importante muy bacano tenemos un campus virtual que es gratuito y y ahí un poco la respuesta a la profe de diseño y pues también solicitarles la invitación a cada una de las facultades y si ven que en esos primeros semestres los estudiantes necesitan de esas charlas en materia de derechos humanos pues ahí podemos llegar nosotros de manera presencial pero también a través de nuestro campus virtual donde tenemos estos módulos que son gratuitos entonces basta con ingresar al módulo inscribirse y y pueden entrar a estas pues a estos cursos que son cursos de 7 horas de 8 horas que le genera un certificado en línea y bueno si quieren lo pues lo podemos hacer conjunto también presencial y podemos intervenir en cualquier pues en cualquier semestre pero pues si ven la importancia de hacerlo en los primeros semestres aquí estamos entonces mire tenemos cursos de conocimiento generales en derechos humanos de derechos de mujer y género derechos políticos derechos económicos sociales y culturales el ambiente en construcción de paz recursos y mecanismos para proteger los derechos súper importante prevención de la conflictividad asuntos constitucionales ambientes digitales entonces entonces si 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 a bien lo consideran con los estudiantes los que ustedes consideren primer semestre segundo todos los estudiantes podemos ya darles un una si unos talleres en materia de derechos humanos y atarlos a estos cursos o que ustedes sepan cómo pueden acceder a los cursos y que si a bien lo consideran también lo incorporen en su en su día a día aquí está el material es bien chévere es bien interactivo tiene pues no solo tiene el curso que te lo dictan sino pues ustedes saben más que nosotros de esto pero tiene toda esa metodología pedagógica en donde se hacen las preguntas y demás y eso genera un certificado y y bueno ahí también una respuesta es gratuito que usted tiene la universidad en todos los programas que está que tiene el colegio desde pequeñitos hasta que salen del colegio en la universidad desde que comienzan al final que ese tema debe de ser transversal que cada uno con su con su el tema que dictan el programa que tienen que lo organizen de tal manera que se trabaje fundamentalmente en ese conocimiento de lo que son los derechos humanos y ese compromiso de todos de defenderlos y no permitir no permitir que se sigan vulnerando ¿por qué? porque en la medida que yo intervengo defendiendo los derechos humanos de ella yo estoy garantizando que los derechos míos se respeten cuando la señora me dice a mí la doctora me dice a mí doctora fui a la EPS tengo a mi mamá en estas condiciones mire no le han practicado la cirugía que debieron haberse la practicado y me rápido el tiempo de atención por ejemplo en los diagnósticos catastróficos y diagnósticos terminales que se queda la persona allí esperando una cirugía perdón un examen un procedimiento para una cirugía y no le llega le pasa como el coronel no tiene quien le escriba ¿ve? entonces en esa medida si la doctora sabe que existe la defensoría del pueblo que nosotros le podemos brindar una asesoría podemos intervenir presencialmente o podemos intervenir de manera administrativa con una comunicación ella le transmite el conocimiento vaya a la defensoría la defensoría queda en la calle 68B número 50 119 allá le dan una asesoría allá le atienden allá están unos abogados que pueden hacen la intervención y si no funciona allá mismo le elaboran la tutela la tutela y la defensoría está encargada su labor fundamental su mandato constitucional y legal es ese la defensa oportuna es una palabra que tenemos que tener aquí las cosas deben ser oportunas en materia de derechos humanos porque ya después que sucedió ya para qué y es mejor prevenir prevenir para después llegar cuando los hechos ya sucedieron no ya Colombia está cansada de tanto de tanto derramamiento de sangre de tanta negligencia y nosotros cada uno tenemos un compromiso y si todos aportamos todos llegamos yo estoy segura que en unos años nosotros podemos mejorar nos complace ver el gran compromiso de la universidad en cabeza suya aquí yo tengo yo no sé cuántas páginas de anotaciones entonces pongámonos manos a la obra seguir seguir el trabajo que ya venimos haciendo y pues oye agradecerte agradecerte tu presencia acá a todo el equipo de la defensoría del pueblo que nos ha acompañado en el día de hoy todos trabajamos por el estado social de derecho en Colombia para que se concrete de verdad seguiremos en eso estaremos coordinando para nuevas actividades y para concretar muchas de las ideas ojalá todas de las que se expusieron en el día de hoy y aunque estará en receso la universidad aquí siguen las actividades el próximo jueves de la semana entrante aunque la universidad esté vacía en su mayor parte vamos a tener aquí un encuentro nacional de medios alternativos y digitales organizado por la presidencia de la república nosotros vamos a participar allí están de todas maneras todas las personas relacionadas con la comunicación están cordialmente invitados buenísimo bueno yo creo que un aplauso rector sí o no sí o no aplausos no no no